Los que nunca se van a casar, con las palmas arriba sin parar, con las palmas arriba sin parar, Bigs, Bigs, Satu, DJ Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a gritar Zona Oeste, Zona Azul, suena el Mac, Gato, el que no hace palmas no aguantan los brazos Vení, vení, suéste lo amigo, dejaste aquí, vení conmigo, porque esta noche vamos a bailar, a bailar viola y a vacilar A bailar viola y a vacilar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a gritar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a gritar Zona Oeste, Zona Azul, suena el Mac, Gato, el que no hace palmas no aguantan los brazos Vení, vení, suéste lo amigo, dejaste aquí, vení conmigo, porque esta noche vamos a bailar, a bailar viola y a vacilar A bailar viola y a vacilar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a gritar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a gritar Big Big Sato DJ Móximo Cristian Rodríguez Sato DJ